Hoy vamos a aprender a abrir candados con una simple chapa. La chapa que se va a utilizar es la chapa de un refresco, de una lata de aluminio, de la cual lo que vamos a obtener es un cacho de ella. Y con esta pieza lo que vamos a hacer es una herramienta que nos va a servir para abrir los candados. Para ello haremos como una pequeña V, en la parte inferior de la chapa. Recortaremos para que quede la forma de la V. Y una vez que la tengamos, recortaremos la parte superior. Una vez que tengamos la laminita de aluminio hecha, lo que haremos será doblar la parte superior sobre sí misma. Lo aplanaremos, quedándonos una pieza de esta forma. Esta pieza lo que haremos será doblarla para que nos haga una curvatura. Tiene que tener la misma forma que el arco del candado. En este candado en concreto, el cierre lo tenemos aquí. Como vemos, esta muesca es el cierre del candado. Esta muesquecita es lo que hace que se cierre el candado y no se abra. Con esta pieza de aluminio lo que vamos a hacer es meterla entre el cuerpo del candado y el arco para inutilizar el resbalón interior. Una vez que tengamos cerrado el candado, cogeremos la pieza. Yo esta la he hecho para este otro candado. Ya tengo una hecha de antes para probar este candado. Es la misma. El cierre siempre está en la parte inferior de la llave, por lo tanto estaría en este lado. Como vemos, entonces lo que haremos será meter esta pieza entre el cuerpo del candado y el arco. Para ello, la pondremos en posición e iremos girando, 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 girando y metiéndola. Al mismo tiempo que la vamos metiendo, vamos haciendo un leve movimiento para un lado del pato para que gire. Y una vez que ya la tengamos metida, por el lado interior lo que hacemos será voltearla para que abra el resbalón. Como vemos, ya la he abierto. Lo vuelvo a repetir. Metemos la pieza. Hacemos el movimiento para que vaya entrando. Ya está abierto el candado. Ahora vamos a hacer lo mismo con este otro. Este otro tiene dos cierres, como vemos. Tiene una muesca aquí y otra aquí. Por lo tanto, nos harían falta dos chapitas. Ya tenemos hecha una. Ahora vamos a hacer otra. Seguimos en el mismo procedimiento. Cogemos un cacho de chapa. Lo recortamos. Hacemos el doblez. Este doblez, en este candado, nos va a servir para poder girar la chapita sobre sí misma con mayor facilidad. Recortamos. Hacemos la V. y lo giramos. Lo doblamos. Lo que haremos será lo mismo que en el otro caso. Será meterlo entre el cuerpo del candado y el aro. Lo iremos metiendo poco a poco. Ya tenemos un lado metido y ahora el otro. Hacemos el movimiento de un lado a otro para que encaje hasta que saltara. Ahí lo tenemos. Como veis, es muy fácil de hacer con una simple chapa de Coca-Cola. Nos fabricamos esta piececita. Y podemos abrir cualquier tipo de candado. Espero que os haya gustado. Si es así, darle al like y suscribiros.